Usted como congresista, ¿cuál es la opinión que tiene sobre limitar la extensión de la proveedad de la tierra? Porque ya han salido algunas voces que afirman que este hecho de limitar la extensión de la proveedad de la tierra es anticonstitucional. ¿Usted qué opina? Bueno, en primer lugar nosotros hemos tenido un debate en la Comisión Agraria con el constitucionalista Aníbal Quiroga, donde quedó en claro que el artículo 88 de la Constitución señala que los límites de la propiedad rural serán establecidos por ley expresa. En esa medida yo creo que no cabe la discusión de que la nación de una norma que limite la propiedad rural es total y plenamente constitucional y es de vital importancia para la seguridad alimentaria y para dar oportunidad a los pequeños y medianos a que conduzcan la tierra y los fondos rústicos. Por ejemplo, una de las voces que ha salido en contra de este proyecto de ley es que va a afectar a la modernización del agro. Es decir, que los que están oponiéndose a este proyecto le afirman que la única manera de hacer agricultura en el país es agricultura a gran escala, es decir, con 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas casi discriminando a la pequeña agricultura. ¿Cuál es su posición? Bueno, esa es una actitud monopólica, es un retorno al latifundio. Yo creo que el avance de la agricultura no depende de la gran concentración en uno, dos o tres propietarios. El avance de la agricultura va de acuerdo al avance científico, al apoyo crediticio, a las cadenas productivas y a dar oportunidad a los pequeños y medianos agricultores del país. Considero también que es un exceso cuando se señala 25.000 hectáreas o 10.000 hectáreas para la región costa cuando las realidades del norte, centro y sur son totalmente distintas. En el norte se caracteriza por grandes límites de la propiedad rural, grandes extensiones de terrenos agrícolas, pero en el mismo norte hay discrepancias entre lo que es la propiedad rural en Tumbes, en Piura, Lambayeque y Trujillo. En el sur se caracteriza por el minifundio. Hay valles, por ejemplo, como Camaná, que es el primer productor de arroz en el mundo por hectárea y tiene tan solo 7.000, 7.500 hectáreas. ¿Para usted cree que va a ser difícil llegar a una cifra, a una fórmula técnica para poder establecer cuál es el límite de la tierra? Porque como usted dice, la realidad a lo largo de la costa es diferente y ni que hablar de la sierra y la selva. Yo creo que tiene que ser una propuesta técnica, coherente y que vaya de acuerdo a la realidad nacional. Límite de la propiedad ha existido siempre, desde la época incaica hasta nuestros días, porque tenemos vigente el decreto legislativo 653 que señala los límites de la propiedad en la costa, en la sierra, en la selva y los límites de la propiedad en terrenos con aptitud agrícola. Y también quiero señalar mi discrepancia con la forma como se viene distribuyendo los terrenos o los predios rústicos a futuro, en el caso de Olmos, por ejemplo. Una sola empresa, una sola empresa ha adquirido 15.000 hectáreas. ¿Y dónde quedan los pequeños y medianos agricultores? Si esos proyectos se han ejecutado casi en su totalidad con recursos del Estado, recursos de todos los peruanos. Es posible realizar una pequeña agricultura exitosa porque hay también muchas voces que afirman que la pequeña agricultura con éxito no existe, que solo los únicos que pueden ser exitosos es la gran agricultura. Hay que convertir la pequeña agricultura en exitosa. Para eso he planteado mi proyecto de ley de asociatividad de los predios rurales. ¿Por qué razón hay que convertirla en éxitos? Porque la mayoría de agricultores del país son pequeños y medianos. El minifundio es un gran porcentaje de agricultores peruanos y ellos necesitan trabajar en forma conjunta, en forma asociativa para ser competitivos y ser más productivos. ¿Y si hay minifundio no sería mejor que ellos vendan sus tierras a los grandes empresarios? No, pero hay bastante agricultura de subsistencia, incluso en la parte de la sierra, donde el agricultor produce para su propio consumo. Yo creo que lo que debemos es darle apoyo a esos agricultores para que crezcan. En Cotahuasi, por ejemplo, que es la parte más lejana de Arequipa, producen productos orgánicos que son requeridos por Europa, por Estados Unidos, Norteamérica y los demás países. Lo que necesitamos son vías de acceso y lo que necesitamos es apoyo a aquellos agricultores para que puedan exportar estos productos orgánicos que son requeridos por las diferentes naciones del mundo. ¿Cuál va a ser la posición del Congreso, de las diferentes comisiones de trabajo en el Parlamento sobre estos proyectos de ley que limitan la extensión de la propiedad de la tierra? Mire, nosotros estamos trabajando ya una propuesta, una propuesta coherente. Hemos conversado hace unos minutos con Cepes. Ayer hemos conversado en el Ministerio de Agricultura porque lo que se necesita es una propuesta técnica, coherente, donde se encarne la realidad del norte, la realidad del centro, del sur, la realidad de la sierra y la selva, que son cuestiones totalmente distintas. Esta ley no tiene nombre propio, porque también se está diciendo que esta ley tiene el nombre de una famosa empresa. No, no tiene nombre propio. Yo creo que hay algunos países como México, Bolivia y el propio Brasil, que en el rango constitucional se limita la propiedad rural. Esto quiere decir que ya hay países como Chile en que tiene prácticamente un límite la propiedad rural. O sea, yo creo que nosotros necesariamente debemos aprobar esta norma en beneficio de todos los agricultores del Perú, de la producción nacional, porque es necesario limitar la propiedad rural y no volver a la concentración en pocas manos. Gracias. 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 Gracias.